Amigos de Locos por el Claudio estamos con César Guzmán que nos va a platicar un poquito de su sistema de sonido, vean estas bestias se ven enormes, 6 subwoofers, que marca de modelo son? Son ZV5 de 18 pulgadas de 2000 watts de NMS y están alimentados por? Por un amplificador Taramp Base 30k es una caja acústica de cuarto orden me habías dicho y esa caja acústica quien la calcula? Me la fabricaron de Israel, de Tim Sion Israel Pantoja, el te ayudó con el diseño, con la fabricación, utilizan cable de alimentación 12 me imagino? O que le metiste? Cae de 8, ok, alimentados por cable calibre 8, el compite en categorías musicales y vamos para la parte de atrás para que nos hables un poquito del amplificador y como lo alimentas este amplificador? Aquí ya estamos en la parte de atrás donde se puede ver el amplificador, ahí está el modelo del amplificador, ahora si cuéntanos un poquito por favor como alimentas este amplificador, cuantas baterías? En cuanto al motor? Si hiciste alguna modificación ahí en el alternador o como lo haces para alimentarlo? Aquí en la parte de abajo trae 48 celdas de litio para alimentar el amplificador y esas celdas las cargo con un alternador de 400 amperes de la marca Autotech. En cuanto a cableado? Trae de la parte del alternador para acá atrás una línea de cable del 4 ceros para el positivo y una línea del 0 para el negativo. Hablábamos del peso, mas o menos como cuanto anda pesando todo este equipo? Ya entre lo que es la caja acústica, las baterías y los subcúferes, más de una tonelada aproximadamente. También me platicabas un poquito del ancho de banda de la caja acústica? Si, tiene un ancho de banda desde los 25 Hz hasta 45 Hz, mantiene un decibel de variación entre cada pico. Aquí está la base que le hicieron a este enorme amplificador que apenas cabe aquí en la parte trasera. Y ahora si vamos con que nos haga un demo el propietario para que vean como se escucha este sistema de sonido. Y ahora si amigos les compartimos el demo a 24 gel de esta camioneta que es del año 1999. 99 Gracias por ver el video.